Bienvenidos a la sesión de Quimimol, química fundamental de VirtualEdo. Vamos a ver ahora pH, valoración ácido-base. Nos dice el problema si disolvemos 535 ml de ácido clorhídrico o gas a temperatura 26,5 grados y 747 ml de mercurio de presión en un volumen de 625 ml de agua, calcula el pH. Lo primero que tenemos que ver aquí es que nos está hablando que el ácido clorhídrico es un gas. Ácido clorhídrico o mejor dicho clorhídrico de hidrógeno es un gas. Dice, tengo un volumen de gas de 535 ml, temperatura 26,5 grados y 747 ml de mercurio de presión. Y este gas lo disolvemos en agua. El ácido clorhídrico de hidrógeno se disuelve muy bien en agua y forma la solución líquida de ácido clorhídrico. Entonces, primero tenemos que calcular cuántos moles hay aquí. Como es un gas, calculamos, suponemos que es un gas ideal, P por V igual a nRT. Tengo 747 ml entre 760 en atmósfera. Volumen, 535 ml, 0,535 litros. Número de moles de clorhídrico es lo que quiero hallar. R, como estamos con atmósferas, 0,082. La temperatura en Kelvin, 273, más 26,5. Despejamos el número de moles de ácido clorhídrico que tenemos y me da 0,0136. Estos son los moles de ácido clorhídrico que tenemos. Entonces, insertamos nueva página y tenemos el ácido clorhídrico que se descompone en H+, y en Cl-, en disolución acoso está totalmente disociado, porque es un ácido fuerte. Inicialmente, tengo 0,0136. Como está totalmente disociado, ¿cuánto reacciona? Todo el ácido clorhídrico y tengo 0,0136 concentración de H+, y 0,0136 de crudo. Cada uno da uno, uno de cada, pues tendré esto y esto de cada uno. ¿Cuál es el pH? Pues el pH es el menos logaritmo, esto es concentración molar, esto es concentración molar de H+. Me queda menos logaritmo de 0,0136. Dejamos la calculadora, calculamos... No, perdón, aquí tengo una cosa mal. Disolvemos la concentración molar, será el número de moles, estos son los moles, pero me falta el volumen. Aquí, esto está mal. Concentración molar es el número de moles partido por el volumen. Los moles sí que son 0,0136 de ácido clorhídrico. Pero, ¿cuál es el volumen? Disolvemos 575 mililitros de gas en 625 mililitros de agua. Supone que el gas este, al disolverse, no aumenta el volumen, aumenta el volumen poco. O sea, que el volumen final sea unos 625 mililitros, que en litros sea 0,625. Y esto me da, el logaritmo de esto, o con la calculadora, me da 1,66, sea la zona ácida menor que 7, ya es correcto porque es ácido clorhídrico. Los ácidos polipróticos, los ácidos pueden ser monopróticos, dipróticos y polipróticos. Monopróticos tienen un protón, como el ácido nítrico. El ácido nítrico se absorbe en H+, y nitrato. Tiene solo un solo protón. Este es diprótico, tiene dos protones. Puede dar uno, y luego el HSO4 da otro. Podemos dibujarlo todo seguido en dos fases, pero no manche. El ácido sulfúrico, si se absorbe totalmente, da dos protones, más que un millón sulfato. Monoprótico, diprótico y triprótico. Tiene tres protones. El ácido sulfúrico puede dar H+, más H2PO4-, si pierde un protón. Dihidrógeno fosfato. El dihidrógeno fosfato puede dar un protón más hidrógeno fosfato. Y el hidrógeno fosfato puede perder el protón que le queda y darle un fosfato. La carga, cada vez que pierde un protón, queda uno negativo. Pierde un protón, dos negativo, pierde un protón, aquí faltaría el protón. Este es un ácido triprótico, triprótico porque da tres protones. El ácido carbónico es diprótico, tiene dos. Puede dar uno, más ion bicarbonato o hidrógeno carbonato. Y el hidrógeno carbonato puede dar un protón más carbonato. Vemos aquí siempre que pierde un protón, queda negativo, pierde un protón, queda dos negativo. Este es un ácido orgánico, se llama ácido oxálico. El grupo ácido orgánico es el COOH. Y tiene un doble grupo ácido, por un lado y por otro. Tengo el carbono, el doble. Entonces, este hidrógeno unido a un oxígeno, que está unido a un carbono por un doble enlace de un oxígeno, este es un hidrógeno ácido y este también. Entonces, este puede perder un protón, o este es diprótico también. Puede perder los dos protones y nos quedará... Fíjate, queda negativo aquí y negativo aquí. La carga quedaría en cada lado. O podía perder un solo protón y quedar HO, OC, CO, O menos. El ácido oxálico es diprótico porque tiene dos hidrógenos ácidos. Me pregunta, 122 pH, una resolución de 4 gramos de NaOH, 200 mililitros de agua. El B, gramos de hidróxido sódico para preparar una resolución de 250 mililitros, 0,1. En el A, tenemos 4 gramos de NaOH, pasamos los gramos a moles. El número de moles es masa en gramos partido por la masa molecular. Masa en gramos, 4. Masa molecular del NaOH. Pues NaOH, tengo el sodio es 23, oxígeno es 16, hidrógeno 17 y 23, 40 gramos. 40 gramos, un mol de hidróxido sódico, 40 entre 4, 0,1 mol. Tengo 0,1 mol. Me está preguntando, el pH no es lúcido. El pH será menos logaritmo de la concentración de H+. ¿Qué tengo yo? El 0 mol en hidróxido sódico es una base fuerte. Por lo tanto, en agua está totalmente disociada en sodio más y en OH-. ¿Cuál es la concentración, los moles, la que hay? Yo tengo 0,1 mol, pero la concentración molar del NaOH será, moles que tengo, 0,1 entre el volumen. En litros de disolución, 200 de agua, son 0,2. 0,1 entre 0,2. 0,1 entre 0,2 igual a 0,5. Tengo la concentración molar, es 0,5. 0,5. Ahí tiene OH, como está totalmente disociado. Voy a quitarlo de aquí. Una OH está totalmente disociada. Aquí tengo 0,5 inicial y nada antes de disociarse. Cuando reaccione el final, tendré nada de dióxido sódio y 0,5 de Na, porque da 1 Na, y 0,5 concentración molar de OH. ¿Cuál será el POH? Podemos hacer menos el POH, o sea, el menos logaritmo de la concentración de OH. Es menos logaritmo de 0,5. Ya estaba, 0,5 logaritmo y más menos. Y da 0,3. Me queda que el POH es 0,3. ¿Cuánto valdrá el pH de esta disolución? Pues 14 menos 0,3. Me queda muy alto. 13,7. Y el siguiente me pregunta, la segunda parte, gramos de NaOH para preparar una disolución 250 mililitros 0,1 molar. Gramos de NaOH para preparar una disolución 250 mililitros 0,1 molar. Y yo lo que necesito son 250 mililitros. En 0,1 molar significa que haya 0,1 mol en un litro de disolución. Como esto está en mililitros, tengo que pasarlo a mililitros. Un litro igual a mil mililitros. Mililitros y litros se van. Y me quedan mililitros. Mililitros se van y litros se van y me quedan moles. Yo lo que quiero son los gramos de NaOH. Esto es el volumen que necesito. Esta es la concentración que tiene que tener. Esto es pasar de litros a mililitros. Y ahora me falta como el pasar de mililitros a moles. Y pasar de moles a gramos. Porque me da cuenta los gramos que me hacía falta. El mole está arriba. El mole está abajo. Humo de NaOH pesa 40 gramos. Y con estos factores de conversión, tengo en este volumen, con esta molaridad, cuántos gramos me hacen falta. Y esto me da un gramo de NaOH. O sea, si tengo un gramo de NaOH dividido en 250 mililitros, me quedará una disolución 0,1 molar. Vamos a calcular un gramo de NaOH. ¿Cuántos moles son? Pues dividimos 1 entre 40 y me da 0,025 moles. ¿Cuál será la molaridad del NaOH? Pues número de moles, que hemos visto que tengo 0,025, divido entre el volumen. El volumen que es 250. Y esto dividimos y me queda 0,1 molar, que es lo que teníamos que hallar. Hemos comprobado. Valoración ácido-base indicador. Bueno, a una disolución ácida, si se añade una base, se neutraliza el H+, con el OH-, formando agua neutra. Tengo un H+, le añado un OH-, forma agua. El exceso de ácido con la base se neutraliza y forma agua, que es neutra. Una disolución ácida, si se añade una base se neutraliza el H+, con el OH-, formando agua. Y al revés, una disolución básica, si le añado H+, me queda agua y también neutraliza. El agua pura es neutra y eliminamos el exceso de ácido o de base con el otro. Al principio habrá exceso de ácido y al momento en que será todo igual y si sigo añadiendo base me pasaré a exceso de base. O al revés, aquí tengo exceso de base, voy añadiendo ácido y al momento en que sean iguales. Si sigo añadiendo ácido, tendré exceso de ácido. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una sustancia que cambia de color o de propiedades, normalmente es de color, a determinado pH. ¿Qué pasa si tengo un indicador como la fenolphtaleína? Que cambia de color, transparente, a rosa, cuando pasa transparente, cuando es ácido y rosa, cuando es básico. En el momento en que cambia de color es que es neutro. Mientras sea ácido, será transparente, cuando es básico y rosa, pues yo voy añadiendo ácido. A una disolución básica, si la disolución es básica, y pongo el fenolphtaleína, será rosa. Yo voy añadiendo ácido y al momento en que sea transparente. Pues justo en ese punto, la disolución es neutra. Si sigo añadiendo ácido, ya pasará a ser ácido. El indicador medirá justo el punto en que cambia de ácido a básico o cambia de pH, depende de los indicadores. Unos cambian en pH 7, ácido a básico, otros en pH 9, otros en pH 4 o en intervalo. Entonces, yo tengo un indicador que me diga cuándo cambia de ácido a base. En ese momento sé que tendré tanto H más como OH menos. Si sé uno de los dos, sabré el otro. Vamos a valorar hidróxido de magnesio con ácido clorídico. Bueno, antes de aquí vamos a tener un ejemplo, vamos a insertar. Hemos dicho que la fenolphtaleína, un indicador que pasa de incolor o transparente a rosa en pH aproximadamente en el 7. Cambio el azul de bromotimol, cambia de pH en el 7, es de color verde cuando es neutro, cuando se hace básico es azul y cuando es ácido amarillo. Entonces vemos aquí un cambio de color de amarillo, verde, azul. O el naranja de metido, que vemos que cambia en el 4, rojo cuando es menos de 4 y amarillo de naranja cuando es más de 4. Y así hay muchos indicadores que van cambiando de color en distintos intervalos de pH. Unos uno de un color a otro, otros tres colores o lo que sea. Valoración de hidróxido de magnesio, una base con ácido clorídico. Tenemos aquí el hidróxido de magnesio con ácido clorídico. Vamos a primero estudiar la reacción. Esta reacción será... Este me da cada hidróxido de magnesio, si es una base fuerte, se disocia totalmente en magnesio 2+, y en dos grupos OH2. Mientras el ácido clorídico da un H más y un cloro menos. Para reaccionar, neutralizar, si tengo dos OHs necesito dos H más. Por lo tanto aquí tengo el pereo de un 2 y me dará dos H más y dos cloro. Esto sí que se neutraliza. Dos H más con dos H menos para dar dos de agua. Un magnesio, un magnesio y los dos cloros y cloros. Pues vale, esto está ya ajustado, balanceado. Pues tenemos, en principio siempre sea un ácido, una base que da dos hidróxidos, me he visto dos moléculas de ácido. O un ácido de prótrico que darían los dos protones directamente. Entonces, en esta reacción propiamente, vemos que la reacción química de neutralización consiste en 2OH menos más 2H más para dar dos de agua. Porque este cloro de magnesio, aunque lo he puesto aquí, formando un producto insoluble, estará disuelto en agua. O sea que el magnesio 2 más y los dos cloros de aquí están en este lado de la reacción y están en este lado de la reacción. Magnesio 2 más, no dos magnesios, y el 2 cloro. Como aquí vemos que este está a la derecha eléctrica, se puede tachar, no ha intervenido en la reacción y el cloro tampoco. Esto es la reacción iónica. Los iones que intervienen en la reacción y esta, tachando los que no intervienen, será la reacción iónica neta. A estos de aquí que hemos tachado se llaman espectadores, porque están, pero no actúan propiamente en la reacción. La reacción química iónica neta es la formación de agua. El OH de la base con el H más de lápido para dar la molécula de agua. Neutralizar, hemos visto que se forma agua. Entonces, me pregunta si para neutralizar 150 mililitros de una disolución de hidróxido de magnesio, obtengo 150 mililitros de una disolución de hidróxido de magnesio de concentración desconocida. Necesito 30 mililitros de ácido clorídrico. 0,2 molar, me pregunta cuál es la concentración de OH- inicial. Aquí, el hidróxido de magnesio da una concentración de hidróxido que yo desconozco. Pero utilizo una solución conocida de ácido clorhídrico y sé que cuando echo 30 mililitros, el indicador este, por ejemplo, en la salina, cambia de color. En ese momento quiere decir que el pH 7, o que la concentración de H+, igual a la concentración de OH-. 10 a la menos 7, quiere decir que se ha consumido todo el exceso, en este caso, de base. Aquí estamos con un pH básico, porque el hidróxido de magnesio da un pH básico, este de aquí. Voy añadiendo ácido y el pH se va acercando. Y a un momento que el indicador cambiará de color, debe ir al 7. Y en ese momento sabré qué cantidad de ácido hay, porque será igual a la cantidad de base en la proporción esta. 2 de ácido, 1 de base. Entonces, vamos a ver cuánto ácido hemos añadido. Número de moles de ácido clorhídrico. Molaridad por volumen. Molaridad, 0,2 molar. Volumen que ha añadido, 30 mililitros. En litros es 0,03. 0,2 por 0,03. Igual a 0,006. 0,06 de ácido. Estos son los moles que hay de ácido clorhídrico. En la reacción que tenemos antes, vamos a ponerlo, 0,006. Aquí tengo yo, vamos a volver a copiar. Por esto, y aquí tengo 0,006. ¿Cuál será la cantidad de hidroxido de magnesio? Tenemos que de cada dos, uno la mitad. Por lo tanto, de hidroxido de magnesio, si hace falta dos clorhídricos por cada magnesio, y he gastado 0,006 para neutralidad, hidroxido de magnesio tengo 0,03 molar. Estos son los moles que hay. Pero, ¿cuál será la concentración? Me dice el pH, la concentración de OH-. Yo tengo que la concentración de OH-, o sea, los moles de OH partido por el volumen. Moles de OH, 0,003. Esto no es concentración polar, estos son los moles que han intervenido. 0,003. Son los moles que tengo de OH. ¿En qué volumen está el OH? En 150 mililitros. Pues 0,150. Y esto me da, tú podías hacerlo con milimoles. Estos son 3 milimoles y estos son 150 mililitros. 3 entre 150 me quedan 0,02. Es decir, que la concentración molar del hidróxido de magnesio era 0,02. ¿Cuál es el pH? Pues el pH será el menos logaritmo. El 0,02 de hidróxido de magnesio está totalmente disociado. Pero ahora sí que vemos una cosa rara. Porque el hidróxido de magnesio, cuando se disocia, da magnesio 2+, más 2 de OH-. Por cada uno de estos, si está todo menos disociado, da 2 de OH-. Si la concentración... No, la concentración de OH- ya era 0,02. O sea que directamente pongo pH es menos logaritmo de 0,02. Y esto me da 0,02 logaritmo y más menos 1,70. ¿Por qué me da un pH ácido? Porque esto es pH. Aquí está diciendo mal. Esto es pH. Y ahora sí que si el pH es 1,70, el pH será 14 menos 1,70 igual a 12,3. Un pH básico corresponde, es el que tenía aquí, la solución esta de hidróxido de magnesio.